Y ese mismo día comenzaban un nuevo curso escolar los alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional de los cinco institutos de nuestra ciudad. La principal novedad la encontrábamos en el Instituto Clara Campoamor, que a partir de este curso se convierte en centro bilingüe y también imparte un curso de formación profesional en comercio y marketing. Ya ha comenzado también la normalidad para los alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional de los cinco institutos que existen en Lucena. A las 10 de la mañana comenzaban su vuelta a la rutina los estudiantes de los institutos situados en la zona oeste del Sierra de Aras y el Clara Campoamor. La normalidad ha sido la nota predominante en estos centros donde las caras de sueño y sobre todo la inquietud por lo que les deparará este curso ha sido la nota predominante entre los jóvenes alumnos. Lo más destacado, los alumnos de primero de ESO, que por primera vez llegan al instituto dejando atrás su colegio. Con ellos se reúnen, como es tradicional, los directores y el equipo directivo del centro con el objeto de darles el recibimiento a las instalaciones y algunos consejos en su nueva etapa. En el Instituto Clara Campoamor la novedad viene de la mano de la concesión de enseñanzas bilingües en el centro que comenzarán con los alumnos de primero de enseñanza secundaria obligatoria. El director, Braulio Lobón, indicaba que el instituto acoge con mucha ilusión esta nueva faceta que permitirá poco a poco el poder impartir clases en inglés a todos los alumnos. Además, también se ha concedido un curso de formación profesional en comercio y marketing. El centro cuenta con alrededor de 500 estudiantes, una cifra similar a la del curso pasado. Empezamos con una nueva etapa, con el bilingüismo, que es nuestro gran reto este año. Y bueno, pues ahí con muchas ganas, con mucha ilusión, el profesorado está muy animado y muy contento y bueno, esperemos que los alumnos después de las vacaciones se hayan tranquilizado, hayan descansado y bueno, que vengan con fuerza para empezar otro año más. El bilingüismo se comienza a partir de ESO, ¿no? Es cuando ya se va impartiendo en el primer ciclo. Sí, en primero de la ESO empezamos y ya progresivamente vamos ampliando al resto de los cursos. Algo demandado por el centro, este año se ha concedido a un colegio, también a este instituto, dos solamente de Lucena, el Valle y el Clara Campoamor. ¿Cómo se prepara un nuevo curso? ¿Cómo se plantea con ese reto, podemos decir? Pues sobre todo planificando con mucha integración, solicitando muchos recursos a delegación, personal, lector, bueno, todo lo que acarrea un nuevo, un cambio profundo en el centro, importante y sobre todo con mucha ilusión y muchísimas ganas. ¿Cuánto alumnos tiene el instituto? Pues este año somos unos 500, no perdemos prácticamente, no, estamos prácticamente igual que el año pasado y ganamos también la ACPB de Comercio y Marketing, que en un principio no íbamos a tener, pero bueno, a mediados de julio nos concedieron esa oferta educativa y bueno, también tenemos esa variante del PCPI, que bueno, que creo que también será muy importante y le dará también más oportunidad al alumnado de Lucena en general. ¿Qué tipo de enseñanza o qué enseñanza es la que imparte? ¿Desde primero de eso? Sí, tenemos primero de eso, secundaria, ¿no? PCPI, aulas específicas tenemos también en aula y la nueva ACPB de Comercio y Marketing. Importante y importante también el papel del director a la hora de organizarlo. Bueno, no solamente mía, sino todo el equipo, el equipo directivo, el secretario, los profesores, los tutores, administración, todo el personal, todos. Aquí no hay nadie importante más que otro, aquí todos vamos a una y bueno, ahí con muchas ganas otra vez. Pero el instituto que está en la zona oeste de Lucena, de los primeros que se crearon en esta zona, o el primero, ¿qué papel tiene ya dentro de la sociedad lucentina? ¿Es demandado por alumnos? ¿Tiene buena fama? Pues sí, creo que poquito a poco estamos permitiendo que la zona oeste de Lucena esté equipada, con el Sierra de Ara y nosotros, somos los referentes aquí en esta zona. Y bueno, somos vecinos, estamos compartiendo centros y bueno, pues nos toca estar en esta zona y admitir a todo el alumnado de la zona oeste de Lucena, que cada vez es más grande. Estamos teniendo problemas, a lo mejor, en primero de la ESO, porque esta zona, al estar más habitada, hay alumnos que se tienen que ir a la otra zona. Entonces, bueno, hemos estado un poco en delegación, tanto Aurelio como yo, intentando que aumenten el número de plazas, pero bueno, en un principio estamos como estamos y el año que viene ya se verá. El resto de institutos, el Marqués de Comares, el Juan de Aréjula y el Miguel de Cervantes, han iniciado el primer día de clase de manera escalonada. Es decir, los estudiantes tenían horas distintas de entrada dependiendo del nivel o de los estudios a desarrollar. Los alumnos comenzaban con ilusión también en estos centros su preparación de cara a su futuro, decantándose en unos casos por la formación para posteriormente desarrollar estudios universitarios y por otros, por una formación profesional que cada vez cuenta con un abanico más importante de oferta. Tras este primer día de toma de contacto, la semana continuará con el horario ya habitual a partir de las ocho y media de la mañana, cuando los alumnos comenzarán ya las clases de este nuevo curso.